Música Bueno Fabián, festejando un año más la patronal de Candela Si, si, bienvenido, como siempre digo, bienvenido, buenas noches al mundo Porque hoy en día con las comunicaciones estamos saliendo al mundo Así que buenas noches al mundo a través de Candelaria Bueno, ¿cómo se ha vivido este ceremonio? Bueno, uno la vive con pasión porque somos locales Esta educación de María de la Candelaria es una educación muy querida Y especialmente por nosotros Recordamos también a la gente que la fiesta de la Candelaria se realiza en dos épocas del año Si, si, porque el día auténtico de la Virgen de María de la Candelaria Hoy es donde los católicos Fue presentado el niño Dios ante la luz O sea, por eso es la luz de las naciones Y los antepasados nuestros Como es época de verano y caminos de tierra y zona rural Hicieron para otoño la fiesta grande Entonces el segundo domingo de mayo Festejamos realmente la patronal grande En homenaje a ella Porque los católicos de la época Por lluvia no podían festejarla Entonces, y tradicionalmente quedó así Así que esta nosotros le decimos la patronal chica Y la otra la grande Pero las dos son importantes Entonces quedan todos invitados ya para el segundo domingo de mayo Si, si, así es Ahí en el otoño Festejamos el día de Nuestra Señora del Candelaria Y el cumpleaños Ahí le cantamos el cumpleaños Le cantamos todo Y bueno, uno siempre agradecido Porque todas las gracias recibidas Y ahora hoy en día Le pedimos que nos vendiga con la lluvia El campo está sufriendo una gran sequía Y necesitamos que Para que se mejoran las cosechas Y como dije a otro medio El campo en nuestro país Siempre es el motor sufrido Porque es el que siempre colaboró Y colabora con el gobierno Y si el campo sufre Sufre hasta el gobierno Tambalea el gobierno Así que pedimos por el bien de todos Y especialmente por nosotros que somos rurales Que nos vendiga con la lluvia Que nos llegara a ningún lado Ya estaba donde nací Lo que buscaba por ahí